Venga, análisis semanal de la semanita del 24 al 28 de junio y ya se nos acaba el mes Joder, rapidito pasa aquí esto, venga Noticias, venga, lunes para el Banco Central de Canadá, no tenemos nada para la zona euro ni para los Yankees Martes, también para el CAD y PC y tampoco tenemos datos, aparte de estos hay de la FED que siguen hablando ahí Miércoles, IPC australiano, me habrá de tener subidita Jueves EPC, vale Aunque aquí lo pongan ahí con Maripip Vale, pues jueves La noticia de la semana en principio Más IPC para Japón PIB para la Libra Y Terminé de bajar Ahí Y bueno Vale, pues jueves y esto de aquí De viernes Vale, con lo que inicia la semana tranquilito Vale, pues a ver que podemos esperar Vale, vale Lee más Y esto que coño hice aquí A partir de esta fecha de cuando 1 a 9 Vale, pues tendremos que entrar vía web Parece Vale, pues fuera Pues una putada Me gustaba más esto Pero bueno, no lo vas a hacer Espero que guarde las configuraciones y demás Vale, VIX Bueno, pues VIX Bueno, desde la zona Todavía me falta la pata de impulsiva de VIX Para correcciones Índices Y volver a comprar Bueno, faltará lo que le dé la gana Pero bueno, que a esta sería un poco lo que me gustaría A ver, vale Vale, dólar Vale, en principio Estaríamos en esta Recordad que a mí Lo que me gustaba era esa alcista Para esto La posibilidad Esta posibilidad O sea, esto Venir a barrer Y luego ya ve ahí Si es el caso Esto Vale En principio Estamos dentro de eso A ver si se activa una PSC Bueno, pues lo suyo sería Que siga subiendo Hasta el dato O sea Esto es Sur Y luego con el dato Comprar Vale Spine Que se había metido por debajo Si vale Ahí está Se había metido por debajo Bueno Pues ahora el rango lo cambiaremos Aquí ahora la suya sería esto Esto Y otro H aquí Esto afuera O sea, lo suyo sería esto Para venir hasta aquí abajo Para pintar el segundo hombro Y luego de aquí Pues ya tendremos tiempo De ver si Se mete por debajo De manera impulsiva Para buscar esto otro O Me hacen la trampita Aquí Y nos vamos Hasta el imán Que hay pendiente Por allá arriba Vale En Russell Bueno Aquí dejó unas compras Que estuvo un poco lento Un momento Hay que decirlo Más que nada Porque espero Espero no Mi plan de trading Era venir hacia aquí Y comprar desde ahí Que todavía No quiero decir Que no se dé Se pueden ahorrar Toda esta pata Y desde aquí Hacer la recuperación Entonces ya tendríamos Que andar comprando esto Vale Notas americanas Bueno Este había dejado Parte de compra Ya que comenté Que esto venía hasta aquí abajo Sería subida de tipos Cosa que En principio no van a hacer Con lo que Bueno, ahí estamos Vale SP Ya pago el máximo De fake Y Esto es el Bueno Esto es el mensual Todavía le queda ahí Bastante Vale Venga Pues nos pasamos ya A otro gráfico No vamos a mirar más Porque No se va a quemar Lo que tengo ahí Metido al horno Venga Así que Venga Nos vamos aquí A los chismes Y bueno Vemos el yen Que está ya en zona Está en zona De intervención Del BOG Y Lo tenemos otra vez Aquí abajo Con lo que Pues la prioridad Para la semana que viene Va a ser Buscar Vender El dólar yen Plantearé Estrategia Vale Este Bueno Lo que hemos comentado Si Dólar XXUSD Vale Pues esto sería Hasta el dato Que el dato Hemos dicho Que era el IPC Vale Pues el IPC Yankee Recordar que IPC En SPI Y esto Es menos El BC Todos los datos Que hay aquí Son de De la otra Parte de la ecuación O sea Esta es Del euro Y estos son De El USB Vale Pues esto IPC Y desde ahí comprar Vale Cuadraría Con lo que Este subidas Bueno aquí De la actualización Que hice Se comentó aquí Que Desde aquí Tocaba subidas Hasta la parte Hasta este nivel Y esto lo hicieron Con los tipos De Suiza Y ahora ¿Dónde estamos? Bueno Pues si nos fijamos Un poquillo Me han recuperado El volumen De la velita Esta Que era La que marcaba El camino Y estamos Ya dentro De una sección Extendida Con lo que Esto Por lo que Será esto Pequeño retroceso Y volver de nuevo Hasta ahí O sea que Esta patita Que la pinté Hasta ese nivel Ya la han recuperado Y bueno Lo voy a cortar Un poco Lo que he explicado Pues hasta ahí Ya veis Que esto va En contra Del De lo del dólar Más que nada Por lo del shift Esta vez Esta subida Es por el banco central De Suiza Vale Libra Bueno Libra Estamos aquí arriba Estamos de esto Lo pinté de rango Bueno pues De la parte alta A la parte baja Y intentando sacar La patita Esto venía hasta aquí abajo Lo veo bastante complicado Así ahí Del tirante Al cual está puesto Porque aquí tiene un nivel O sea que esto Sería Voy a pintar mejor Esta de aquí Esto sería Hasta aquí Desde aquí Sería hasta aquí Y como yo a este Le veo bastante fuerte Otro sería Esto Ya para así Venía hasta aquí Pero lo he dicho Como a este lo veo Bastante fuerte Pues No descarto que Volva otra vez Aquí la parte del rango Venga A Australia no Bueno pues Lo he dicho Fractalillos 1, 2, 3, 4, 5 Y por arriba 1, 2, 3, 4 Y aquí debería salir Otro Para el rango Consumir tiempo Y bueno Veamos aquí Como lo hicieron También un consumer tiempo Con sus trampitas Y demás Esto es lo mismo Pero más comprimido Dollar cut Un momentito Voy a darle la vuelta Venga Que había pausado la grabación Me tengo unos pimientos También ahí Que huelen Pero cosa mala Venga Estamos aquí con el CAD Bueno CAD Recordar que aquí Se comentó Ahora voy a sacar la lupa Todas las mechas Que había por aquí arriba Estas mechas Son sobre mechas previas Con lo que Bueno pues Esto en un Temprime más pequeño Pues está claro ¿No? Vale Y desde aquí Bueno va cayendo aquí A cuenta gotas A cuenta de La parte del petróleo Y tal ¿No? Y bueno A mi me hubiera gustado Que haga esto Que todavía Pueden hacerlo tranquilamente Esto con esto Si sacan este nivel Debería hacer una pata rápida De aceleración Recordar que aquí La idea Es ponerle Cara de Batman Petróleo Bueno pues Petróleo Pues al final Terminó de venir Hacia el nivel Esto Y esto Ya se había apagado Y ahora se pone Que estaríamos en esta patita Y bueno Lo voy a dejar así No sé por qué Concretamente Lo pinté hasta ahí Pero bueno Y desde aquí Bueno El viernes Ya visteis Lo del vídeo Que había dejado aquí Unas compras Y bueno Y aquí al final Lo que se hizo Es un de fake a fake Del 15 Con lo que Pues si has vendido El nivel Pues bueno 10 puntos Para ti Vale Las siete partes De escenarios Están aquí También pueden hacer Un consumir tiempo Para la media Acercarse aquí Ya sabéis que Esto es Signo de fortaleza Con lo que sería Patrón P Para un viaje Que ya debería ir Hasta esta zona En principio Lo que está pintando Es eso Así que ahí se queda Venga DAX Bueno DAX Vencimientos Y vale Vale Toma rara ¿No? Le quedó Una ¿Cómo es? Ahora a mí Se llaman estas No sé Ahora me recuerdo ¿Cómo es? O sea Esta Y esta Pues es lo mismo Que esta Y esta Ah vale Que tiene mecha No Vale Que tiene mecha No veía la mecha Detrás de esto Vale Y ahora que Bueno pues Fijaros que Pues Se ha quedado Esta Vamos a verla Con una master candle O sea Tú Te llamas MC Y habrá que ver Por donde Carajos Sale MC Una master candle Es una Vela Maestra Que es Una vela Que contiene Pues lo mismo Que esta Que vale Que esta es la mayor Ahora que lo veo Esta vela Contiene A todas estas Y esta vela Contiene A esta Más Pues probablemente A la del lunes También Vale Pues MC Interna Joder Que curioso Hacía tiempo Que no hubiera Una de estas Vale Pues y más Si recuperamos Esta zona Entraríamos Dentro de Sección extendida Un transfer mayor Con lo que esto ya sería Compras Para intentar buscar swing Aquí Lo que se comentó También De Pues Un HC Con lo que Pues Ahí sería La versión Bajista Vale Dao Bueno Milita de mierda Lo de los vencimientos Y curiosamente Recuperó el nivel Bueno Aquí pueden sacar De nuevo Fractalillo O lo ver si va a meter Otra vez dentro El rango Ahí Tenemos Fractalillo Fractalillo Y por arriba Fractalillo Fractalillo Y ahí podrían hacer Otro tranquilamente Si aquí se mete por debajo Sería para volver A vender a La parte baja Del canalillo Vencimientos De este Bueno Esto en principio Tiene pinta Venir hasta aquí Que es el Hasta ahí Concretamente Y este es el punto de inflexión Si se mete por debajo De esto Ya habrá que Pensar en buscar Ventas mayores Vale Nasdaq También A ver si Había me echado No Por lo mismo El punto de inflexión Sería este Ya sabéis que Bueno Este me lo voy a coger El patrón P Ya se pagó Y Donde está el volumen El volumen El cuerpo De la vela Del doji En este caso Este es el A ver Lo quitamos Esto sería el El control del compradores Para cuello de aceleración Así que Mientras esté Por encima de esto Bueno Mi idea era haber hecho Unos nuevos máximos Bueno Hizo los Los nuevos máximos Pero con trampita Porque los máximos Se hicieron Durante la sesión Europea Luego ya se metió Por debajo Y Se quedó Curioso Oro Pues oro Visto así Esto tiene pinta de Ahí Se me ha quedado atascado El gráfico ahí Esto tiene pinta de Esto con esto Me entra la VSC No ha terminado de cerrarse Y si se mete por debajo De esto Sería un fallo de sección Que llevaría A esto Para buscar Las compras Desde aquí Es un poco El punto Que me interesaría Llegar Plata Bueno pues esto Tiene una pinta también De trampa Del 15 Pedazo vuelta Se me tiró ahí El viernes El viernes El viernes Esto tiene pinta Seguir cayendo Venga Esto vamos a ponerlo así Y Esto sería Venir Hasta este punto Por lo menos Ya está ahí Y luego de ahí Veremos si hacen esto Euro Stocks Bueno lo del Posible Van der In Tal Tal Bueno de ahí Se hubo Unas buenas compras No ha dado para más Mientras no recupiré niveles Pues bueno Nikkei Una semana más Por debajo Y con Fijaros que Las mechas son En los dos sentidos Dollarien Ahí lo tenemos Prácticamente Máximos Esto En zona de sobretiro Con lo que desde aquí Lo suyo sería Que haga unos Máximos Y Y poner una Orden de venta Por aquí Así Objetivo ¿Cuál? Pues venir hacia Aquí Estos serían unos Para los viajes Que le suelo meter Suelen ser Entre 200 Y el último Que le voy a dar una aquí 200 y 500 Venga pues vosotros mismos Cuál es el TP Que vais a poner Vale Y Y este Bueno este El Trail in stop Que llevaba No lo tenía Aquí Lo tenía un poco más arriba Y estoy fuera ya Estoy fuera de De aquí Esto de China Así que venga Con este bizcocho La próxima Más Y mejor Venga Al papeo Que huele Espectacular Hasta la próxima Hasta la próxima